¡Qué hay com! Sean bienvenidos al mega sábado de... Castlevania, ¿eh? ¿No era mega sábado? ¿Saben qué? No importa. Sean bienvenidos al primer gameplay de Grim Guardians Demon Parche y el día de hoy vamos a estrenarlo. Comenzamos el juego. Primero voy a hacer mi partida guardada y... sí... Espera, ¿cómo que retroceso al recibir daño? ¡Oh, ya entendí! Vamos a elegir la dificultad veterana porque no es la primera vez que jugamos Castlevania. Y de un jugador, por ahora. ¿Y sí, chicos? ¡Oh! ¡Oh, estas hermanas me tienen más que Frita! Dice Curona. Ok, hola, Curona. Me da igual que sean cazadoras de demonios o no. Nadie tiene derecho a molestarme de esa manera. La próxima vez que las vea se van a llevar una sorpresa de mil demonios. Mejor me espero al gameplay para platicar con ustedes. ¿Cómo? ¿Esa puerta se ha abierto sola? ¡Qué raro! No recuerdo que la academia demoníaca tuviera habitaciones así. ¡Vaya espejo más enorme! ¡Jamás había visto uno tan grande! Es lo que dice. ¿Pero qué? ¡Demonios! ¡Claro! ¡Chicas escolares! ¡Y tiene el uniforme de Galgon, por cierto! Dice Shinobu. ¡Hacía ya tiempo que no nos veníamos a la escuela! Maya con... O sea, son... ¡Se parecen un montón a las de Galgon! Si no es que son ellas. Nuestro último objetivo se defendió con uñas y dientes. No perderemos nada siendo cautas, Maya. Pero a veces hay que echar toda la carne al asador. Lo que te pasaba a ti es que estabas desesper... Desesperada por ver a Honi. Atacabas de forma muy desordenada. Deja de imaginarte cosas. Te aseguro que no estoy desesperada por verle. ¡Ok! ¡Qué típico! Por lo general te lleva un camión al y se cae, pero está bien. Maya se sorprende. ¿Y si no, Budisei? Esta presencia me resulta familiar. ¡Ok! Ese castillo no puede ser más Castlevania, de hecho. Esto tiene que ser una broma. ¿Qué le ha pasado a nuestra escuela? Esta reforma es demasiado osada. ¿Shinobu? Una tremenda energía oscura fluye desde su interior. Tiene que ser obra de un demonio. ¿Hemos venido directamente a parar el castillo de un demonio? ¿Maya? Sí, Shinobu. ¡Ok! Ya sabemos cuál es la miniatura. ¡Oh yeah! Cuando los demonios rondan a los humanos, las cazadoras de demonios nos present... Persona... Personamos? ¡Nos presentamos! ¿Qué es eso de personamos? Hermanas, Kimozono. Oh, Kamizono. ¡Allá vamos! Me encanta el estilo de las hermanas Kamizono. Decir que este lugar da mala espina sería quedarse cortos. Es prácticamente igual que el... Dominio Demoníaco. Shinobu. Recuerdo que en algunos tomos de nuestra familia aparecían escenas parecidas. Pero aquello solo era una reproducción, ¿verdad? Ningún humano ha entrado jamás en el dominio demoníaco. Fue creada en base a información que proporcionó un demonio capturado por nuestros ancestros. Pero esto es totalmente real. Además, yo jamás he oído hablar de un escenario como este. Y menos aún visto en directo. Nos toca a nosotras investigar esta situación, Shinobu. Desde luego, Maya. ¡Vamos! ¡Para allá! ¡Tienes hora de hacer una cacería de demonios! Ok, déjenme explorar un poco los controles. Y ahorita les digo... Ok. ¡Ven ahí! ¿Qué onda? Ok, ya sé más o menos cómo se manejan las hermanas. Así que vamos a avanzar. Y sí, chicos. Ya sé que les debo... Ok. Parece que hay algo escrito en el cartel. Y bueno, me imagino que ahí viene cómo funciona todo esto del... Vaya, del juego. ¡Oh! Y carga como... Como Copen. ¡Qué curioso! ¡Y hablando de Copen! Sé que les debo... Este... Oh, vaya. Hace rato cargué de otra forma. Ah, ya cargó. Bueno, ya sé que les debo... Bueno, el Luminous Avengers segunda parte. De hecho, lo debí de haber subido antes de subir esta cosa. Pero digo, ya se estrenó y no quería dejarlo sin el... Estreno más o menos porque esto lo estoy grabando. ¡Oh, genial! La sangre se pega en las paredes. Vaya, quería traerles el juego de Copen primero, pero... Pero no pude. Bueno, no he tenido tiempo y con Pokémon menos. De hecho, no subí Pokémon la semana pasada y espero subir esta. Si no voy Maya, pueden intercambiarse. Asegúrate de hacerlo cuando su PB se reduzca mucho. Bueno, vamos a utilizar a Maya a ver qué tal. Muy bien, no está mal. Oh, vaya. Ya me bajaron vida. ¿Eso es vida? No es vida. Bueno, pero lo que sí tenemos es una... O era una espadita, pero eso no parece la espadita. ¿Qué pensaba? Bueno. ¿Cómo les decíamos? Oh, vaya. Me van a matar a Maya. Venga, Shinobu. ¡Vaya! Vaya. ¿Cómo les decía, muchachos? Quería traerles primero... Luminosa Avenger, pero bueno, ya se estrenó este. Así que vamos a disfrutar un poco, porque además este es Castlevania. No es tanto Mega Man. Por eso, bueno, me hice guaje al inicio de la partida. Vamos a ver cuál es el otro tutorial. Bueno, dice cómo revivir a tu compañera si se queda fuera de combate. Así que esto se está poniendo interesante, pero todavía no sabemos cómo curar a nuestra hermanita. Y eso no está nada, Culpix. Pero en fin. Eso parece vida. Así que vamos a ver si Maya lo puede tomar. No, esa no es vida. Y tampoco ninguna parece dar salto doble. Así que vamos a avanzar. ¡Es tu turno! ¡Puedo seguir adelante! ¡Ah, vaya! Raro que los corazones den vida en este tipo de juegos. Si saben a lo que me refiero. Vaya, ese demonio se ve... ¡Tu turno! ¡Le dame a mí! ¡Demonio! ¡Se ve chistoso! Todavía no me acostumbro a los controles, chicos. Siento que le hace falta un paso rápido a esta cosa, pero bueno. Tampoco me acostumbro a la cercanía de golpear de Maya, pero no está tan mal, de hecho, el control. No sé cómo voy a llevar este gameplay. Literalmente acabo de empezar el juego con ustedes, así que no tengo idea de cómo vamos a progresar aquí. Pero vamos a ir poco a poco. Me imagino que es un checkpoint. Me está diciendo que Shinobu puede acceder a áreas que Maya... Digo, que Maya puede acceder a lugares que Shinobu no puede. ¡Oh, diablos! También me pego mucho a los enemigos. Creo que tiene muy poco... Miren, a eso se refiere el tutorial. Bueno, me imagino que poco a poco me acostumbraré a Maya. Porque sí que es más fuerte que Shinobu. Pero Shinobu es mejor de... Vaya, de lejos. ¡Oh, diablos! ¡Se tarda demasiado en cargar! Bueno, supongo... Y miren, Shinobu no cabe, está muy altota. Bueno, vamos a seguir explorando el castillo. No sé si haya mapa o algo. A lo mejor ahorita encuentro un tutorial que me diga qué onda con eso. Y creo que ese corazón se lo tenía... ¡Oh, miren! Como la cabeza de Medusa de Castlevania Symphony of the Night. ¡Ah! Perdón. No calculé bien el salto. Y mi querida Shinobu ya está... ¡Un poquito golpeada! Sí, 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 ya sé que estás cargando, chiquilla. ¿Puedo pasar aquí atrás? No, no puedo. Bueno, vamos a seguir explorando el castillo, todo lo que se pueda. Y vamos a ver de qué se trata este juego. Que, bueno, es el nuevo juego de Antigreeze. Tengo, de hecho, muchas ganas de jugarlo con un amigo mío. Uy, no puedo subir, qué curioso. Ahí está, Shinobu sí pudo. ¡Uy! De hecho, no puedo... Quedo totalmente incapacitado si Shinobu está cargando. Así que tengo que tener más cuidado con el tipo de enemigos que voy enfrentando. Vamos a ver qué nos dice aquí el tutorial. Bueno, solo era el tutorial de los... De la subarma, así que no está tan mal. Maya tiene unos origami que la protegen. Mientras que Shinobu lanza una espadita, miren. Ven, no estuvo tan mortal, pero no estuvo tan mal tampoco. Muy bien. Pues seguimos explorando el castillo. Es un poco extraño, porque... En realidad sí siento... No sé para qué es el orgullo todavía. Me imagino que debe ser para... Oh, vaya. No me digas que Shinobu tiene... Eh... Limitada la... Eh... Vaya, el parque, porque eso sí me preocupa. Así que mejor usamos a Maya un poquito más. ¿Qué les parece? Hmm, interesante. De todos modos, voy a tratar de... Usar a las dos de forma equitativa. Oh, vaya, ya me regresó. Bueno, solamente era para tomar alguna cosa... Ah, esperen, ¿para llegar hasta arriba? Hmm, qué curioso. Bueno, de momento voy a regresar allá arriba. Y de regreso a la parte superior... Nos seguimos movi... ¿Y eso? Hmm, no supe para qué era eso... Pero no lo voy a investigar ahora. Oh, vaya. ¡Ja! El tercer golpe da un golpe a distancia bastante poderoso... Y creo que es ilimitado, así que está bien. Hmm... ¡Shinobu! ¡Ok! Vamos a ver si Shinobu puede aventar... ¡Excelente! ¡Esa espada es bastante útil para ese tipo de enemigos! ¡Hinobu! ¡Lleva a mí! ¡Tu turno! ¡Maya, turno! Oh, vaya. Pero Maya solamente puede pasar por aquí arriba. Me extraña que no tengamos mapa. Hmm... Así que voy a seguir adelante así, pero... Es un poco curioso que sigamos progresando de esta forma. Además me imagino que quiere llevarnos a un punto para hacer un poco más... Fluida la historia. Oh, vaya. Para marcarnos algún tipo de meta o algo así. Hmm... No me gusta nada que... Oh, espera. ¿Cómo? Ah, tiene 100 balas. Ok, ya voy entendiendo. Pensé que teníamos muchas menos balas. No está tan mal. Aunque eso de esquivar agachándome no me termina de convencer. Pero bueno. ¡A mi camino! ¡No me he tomado el arma! Hmm... ¡Hinobu es mucho más fácil de manejar! Pero eso me preocupa porque me parece que en algún momento Maya va a ser más importante o algo así. También me preocupa que a veces parece que no saltan tanto. Me imagino que necesitaremos agarrar poderes nuevos o algo. Para poder avanzar de esa forma. Y tampoco sabemos muy bien para qué funciona el orgullo o cómo funciona. Hmm... Antes de entrar por allá... Hmm... Oh, vaya. Bueno, quién sabe cómo demonios llegamos por allá, pero sin el mapa... Oh... No sé qué es eso todavía. Pero sin el mapa, pues no sabría decirles todavía qué onda. Así que... Vamos a buscar qué enemigo nos está esperando más allá del horizonte. Y al menos ya sabemos que a los enemigos con escudo hay que pegarles con Maya desde una buena distancia. Me gusta que la sangre se quede por ahí, pero es un poco extraño. ¡Uf! ¡Oh, vaya! Este zombie está bastante duro. ¿Quién sabe si hubiera utilizado una espada o le hubiera bajado más? Esa mantis rara... Sabe, no sé para qué funciona esto, que lo estoy activando con el análogo, pero para algo debe de servir. Oh, vaya. Me pregunto si aquí habrá algo. ¡Oh, vaya! Muros ocultos, eh. Debería haberlo imaginado. Hmm... Aunque no parece que haya mucho más. Este golpe tiene bastante buena extensión. Interesante, muy interesante. Y la máscara sigue ahí puesta. Bueno, vamos a seguir progresando. Espero que no le esté aburriendo el gameplay porque es un poco... Fuera de lo común. Bueno, así son este tipo de... De Metroidvanias, como le llaman algunos. Que hay que explorar para ir viendo qué enemigos salen y buscar a los jefes que hay que derrotar. Además, como es el inicio del juego, está hecho para que te vayas más o menos haciendo la idea. De qué es lo que tienes que hacer. Antes de aventarnos a lo loco. ¡Órale! Qué forma tan mensa de morir, ¿no? ¡Oh, vaya! Bueno, pues me pusieron a Maya y ahora tenemos que revivir a la linda... ¡Oh, vaya! Le está dando unos buenos... Reanimones voy a dejarle. Pero bueno... ¡Uy, uy, uy, uy! No tengo ni idea qué es lo que acabo de hacer. Pero qué manchadas, niñas. Qué manchadas. Creo que se activó cuando utilicé el golpe en conjunto. ¡Uy, uy, uy! Con el cambio de hermana. Así que... Está bien tener el golpe final. Ya sabemos para qué sirve el orgullo. Debimos de habernoslo imaginado porque... Bueno, no es normal que haya una barra misteriosa, ¿sí? ¡Uy! ¡Ay, Maya! ¡No, Maya! Bueno, ya recuperamos a la linda Maya. Así que... Supongo que todo está en orden ahora. Ya sé que puedo disparar estando Shinobu agachada. De hecho, es muy práctico. Pero sí es un juego que no está... No está hecho para ser tan rápido como lo era... ¡Oh, diablos! ¡Uy, uy, uy! ¡No, Shinobu! ¡Ah! 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 Pues yo sé que no lo van a creer de mí, pero sí. Efectivamente morí. Así que... Bueno, estamos... ¡Tu turno! ¡Dejáme a mí! Bueno al final me mató esa cosa Me tiró al vacío a las dos chicas Y bueno aquí estamos de nuevo El juego es a pesar de que es un juego Tranquilo Tiene su dificultad aunque espero que la cosa Se ponga mejor más adelante Bueno me está hablando de la barra de purificación Pero a pesar de que no Vaya a pesar de que lo usamos hace no mucho Y ya vimos como se usa Pues ahora no lo puedo utilizar La idea era matar al perrito ese con ella Y parecer que me carga la vida Cada vez que mato cierta cantidad de enemigos Ok Vaya vaya Uy 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 estuvo cerca Pero necesito cargar balas Ah vaya que si le daría Vamos a ver si con la bala especial Oh diablo que mala onda Ah no si le di Interesante Venga Uy diablo Venga Maya Maya es mejor contra este tipo de enemigos ¿Eh? Interesante Muy interesante Bueno y de hecho no le bajó tanto Oh vaya la alita del anca se amachó de sangre No le queda tanta vida la cosa esa Y parece ser que nos dejó algún tipo de poder Así que oh solo nos llenó de orgullo Ok muy bien no pasa nada Vamos a dejar que Maya se encargue de los enemigos No armados Hmm Que curiosa forma de morir de ese enemigo Y sigamos adelante Oh vaya pues ese subjefe no estuvo Oh vaya No estuvo tan difícil Pero si Si que me sacó un poquito de vida Así que a ver si puedo recuperar a las chicas Antes de que tengamos que enfrentar otro enemigo Y la subarma Si nos hizo el paro La verdad Vamos a seguir Entonces Uy Oh no Maya Ok eso supongo que funcionó Aunque todavía no sabemos Como poder subir ahí arriba Lo cual es una lástima Uy Maya necesita ese corazoncito Al grito de ya Cúrate Y no se todavía que significa eso de ahí De hecho no creo que podamos subir por aquí Hmm interesante De hecho tampoco sé si esa cosa se puede agarrar No aparece Así que vamos a seguir avanzando Oh vaya Vengo descargado No les puedo dar Así que Nos están dirigiendo Hacia la siguiente oportunidad De pelea Algo se acerca Maya Prepárate No te preocupes Estoy metidísima en esto Ajá Ok Ah Ok Se parece menos a Drácula De lo que esperaba Pero es un murcijalote Ok Vamos a intentar derrotarle Interesante Eso le bajó bastante Venga Venga Oh diablos Oh diablos No ¿En serio? Shinobu Ok Al menos Al menos esta chiquilla está al máximo de poder Así que vamos a seguir avanzando Y vamos a tratar de recibir De recibir De revivir a Shinobu rápidamente Bueno al menos Este Voy a poder Revivir a Shinobu De nuevo Diablos Con un buen ángulo Ese es un excelente golpe Venga Sal de ahí Mendigo Maya Esto debí de haberlo imaginado Oh diablos Oh diablos Oh diablos Maya Cúbreme Diablos Me bajó un montón No puede ser Venga Maya Diablos Falle Oh diablos Seré capaz de derrotarlo a tiempo Uff No sé si ya está derrotado chicos Pero Estoy a un golpe de morir Así que más me vale Tener mucho cuidado Oh diablos Oh diablos No para estar muerto Ah diablos No Maya Deja Déjala maldito Mayita Estás bien Uff Vaya Eso se puso interesante Ah Maya Ah bueno Se ve bien Así que supongo que todo Está En perfecto Estado Y nos dieron El trofeo guardián De la puerta Hola Corona Vaya vaya Pero si es la parejita de hermanas bobas Hace una condenación de tiempo que no las veía Corona Ja 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 Estás disfrutando O están disfrutando de mi última Gamberrada De mi última diablura chicas Ya me olía algo Suponía que serías tú Quien estaba detrás de esto Corona Esta vez ha sido demasiado lejos A ver Ya cierren la boca Como siempre me ponen obstáculos infernales Tengo que repetir curso Pues oye Te doy el pésame Por eso me he sacado de la manga La remontada del siglo Esta es la jugarreta definitiva He fusionado la dimensión de la escuela Con el dominio demoníaco Y así he creado mi propio castillo ¿Qué? ¿Puedes hacer eso? Jejeje Cuando alguien tiene un poder absoluto Pasan cosas sorprendentes Pero bueno Espero que estén pasando un buen rato Condenadamente Bueno Descubriendo los secretos del castillo Las espero arriba Corona Espera Pues se fue ¿Ha dicho que tiene el poder absoluto? Pero fusionar dimensiones Debería estar muy fuera de su alcance De hecho Del alcance de cualquier demonio Sea lo que sea Nos quedan pocas salidas Que no sean dirigirnos a la planta superior Bueno Supongo que nos dirigiremos a la planta superior No sin antes regresar A curarnos O por lo menos a tocar el Ya saben ¿Cómo se llama eso? El Esta cosa sirve para curarme Lo descubrí hace rato Bueno Pues vamos a seguir avanzando Los veo ahorita que llegue a la siguiente puerta Y listo Seguimos subiendo Ok Interesante ¿Serán diferentes niveles? Oh Ok Ok Bueno Espero que ahorita pueda regresar Me imagino que entonces Lo que salía hace rato Era el teletransportador Así que Muy bien Curuna dijo que ha fusionado La dimensión de nuestra escuela Con la de la academia Demoníaca ¿Verdad? Eso es Una fusión dimensional La mayor inestabilidad espacial Que hemos visto en la causa De ese proceso Si está fuera de nuestra escuela De verdad Me preocuparía Que otros estudiantes Acaben afectados Por este lío Estoy bastante segura De que Hodai está dentro De la escuela No coge el teléfono Pero conociéndolo Seguro que estará bien Lo espero de verdad Pero hay que seguir avanzando Y llegamos Nada más Y nada menos Que la sala de ceremonias Pero antes Vamos a ver ¿Qué demonios es este pilar de aquí? Ah Ok No, no queremos regresar Al inicio Solamente es como un reset Bueno Eso estuvo interesante De regreso En la sala De ceremonias Vamos a ver ¿Qué más podemos hacer? Es tu turno Dejalo a mí Haz esto Haz esto Haz esto No parece que pueda Golpearlo del todo Uy, 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 uy Bueno No parece que pueda ser Golpeado esa cosa Así que Vamos a tener cuidado Y vamos a cargar Nuestra arma Antes de que suceda Otra desgracia Hay alguien ahí Ayúdenme por favor Dice Interesante Si tenemos Que rescatar A estudiantes Que están por aquí ¿Qué demonios Con esa cabeza? Estar aquí sola Me da mucho miedo Voy a echarme a llorar Vaya, Maya Estás Que ardes Oh Una Una señorita Vaya Rescatar a estudiantes Nos dará algo de vida No puede ser Me equivoqué De lado Bueno Pues sí Funciona Así Vaya Y me imagino Que hay que explorar Todas las áreas Para seguir Encontrando estudiantes Y todo el asunto Ok Voy a hacer de cuenta Que esa cosa No está ahí Y voy a seguir avanzando Si no hubiera Hecho el cambio A tiempo Probablemente Me hubiera atacado Esa cosa No tenemos que ir Matando a todos Los enemigos Porque si bien Dejan orgullo Tampoco es tan necesario Agarramos al boito De Harry Potter Hubiera curado A la pobre de Shinobu Que ya viene toda Zarandeada Y vamos a seguir avanzando Ok Eso estuvo práctico La verdad Ah No le puedo pegar Shinobu Mi turno No te acerques No te acerques Toma eso Ahora va el otro Si me da el alcance Menos mal Y vamos a seguir Avanzando Hasta donde podamos Porque a menos Se nos acaba El tiempo Del gameplay De hecho De un momento Falsa alarma Chicos Pero solamente Hay que seguir escalando Y a ver si Les podemos seguir Dando a esa cosa Que no sé Para qué Lo quise atacar Si no llego Hasta allá Todavía Así que vamos A seguir Por este lado Las serpientes No están tan difíciles Que raro Poder destruir Una serpiente Con Un Vaya El fuego Con unas balas Literalmente Estoy enfrentando El fuego Con el fuego Nada mal Shinobu En fin Vamos a intentar Llegar hasta arriba Y vamos a ver Que encontramos Y lo dejaremos Yo creo que por ahí Y esperaré Que bueno Obviamente lo va a seguir subiendo Pero me gustaría que me dejaran En los comentarios Si les está gustando El gameplay O sea Les hace un poco Repetitivo Yo siento que es un juego Diferente Para todos Porque tengo que adaptar Mi gameplay Y mi forma de jugar Para poder Hacer entretenido Este gameplay Además de que Como es la primera vez Que lo juego Oh vaya Quería intentar Pegarle con esa cosa De arriba Pero no siempre funciona Por lo que veo Aunque los enemigos Si caen Si les Vaya Si se mueren Si les cae Un candelabro encima Y no todos Los candelabros Caen Y no todo Se rompe Interesante Muy interesante Ay no Maya Bueno al menos No nos bajó Tanta vida Así que podemos Seguir sin problemas Oh vaya Ese es güerito Vamos a ver Si aguanta más Los golpes Parece ser que sí Es todo Esas cosas no son tan sencillas Y debí de haber guardado Ese corazón Para la linda Shino Oh vaya Eso era un piso falso Que demonios Maya Sal de ahí Deberían de darme Algo por Por hacer una baja doble Aunque bueno Eso claramente No fue una baja doble No sé que hacemos Aquí en la bodega Tampoco Así que Dice que es para acá Vaya Supongo que eso significa Que de verdad No podré pasar Por ahí Así que Vayamos al otro lado A ver que encontramos Uy 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 Y Esas cabezas De verdad Que son resistentes Tienen mucha vida Y aquí Podría haber algo Recuerden golpear Las paredes Que se ven Particularmente Sospechosas Me imagino Que la forma De las escaleras Las pusieron Para que Oh vaya No se lo puede dar A Shinobu Para que fuera Más Visual El hecho De subir Unas escaleras Y que no fuera Solamente Una plataforma Pero bueno Ya sabemos Que hay que tener Cuidado Para no caer Dos veces En el mismo Agujero Ese fantasma Es muy curioso La verdad Y nos va subiendo Vida Agarrar esos cristales Así que ya Estoy entendiendo El valor De ellos Y probablemente Un poco La dificultad Un poco Un poco provocada Porque la verdad No creo que fuera Necesario Que lo hicieran Así De este tipo De dificultad Pero bueno Ahí la vamos llevando Así que no Está tan mal Ya mero Oh vaya Oh vaya Oh vaya No se si entrar ahí Yo creo que si entramos Está muy lejos El resto De los lugares Y aquí Nos espera Nada más Y nada menos Que este enemigo ¿Otro candelabro? ¿Es en serio? Digo Se habían esperado Un poquito Yo digo Chino Ok Esto es para ti Es mejor Oh vaya Hay que estar Hay que Me imagino Que tal Este lugar Está hecho Para que Lo enfrenten Oh vaya Dos personajes A la vez O dos personas A la vez Porque si no Así se vuelve Particularmente Ay Difícil Uy Venga Shinobu Uy Uy Diablos Diablos Ya no voy a poder Utilizar a Shinobu Tan fácilmente Venga Uy 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 Además Además Si se sienten un poco Lentas Las chicas De vez en cuando Diablos Aunque el candelabro No es tan difícil Oh vaya Si que me Vaya Si que me dio Mucho problema Oh diablos No puede ser Acabemos con todos De una buena vez Bala de plata Ojalá pueda llegar A un checkpoint Pronto Esto ya me está Empezando a dificultar Mucho la existencia O al menos Ya se nos curó Nuestra hermosa Maya Y esperemos Curar pronto A la linda Shinobu Oh Lola Lola Méndigos Me imagino Exacto Bueno Tampoco se puede Acceder a todos Los lugares Es un poco Raro Para hacer Un Castlevania Porque por lo General Bueno Lo normal Es que te dejen Acceder a todos Lados Y este Está poniéndose Muy rejero Oh no Me hicieron Piedad No 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 Ahí está Ya puede salir Pensé que no Podría salir Pero así pudimos Así que Vamos a Hay muchos elementos En pantalla Que te pueden Que están distrayendo Constantemente Así que es un poco Difícil Llevarle el hilo A esta cosa Vamos a avanzar También Los enemigos No te dejan Muchas curaciones Y eso no ayuda Tampoco Nada Pero en cuanto Llegamos al checkpoint Y esas cosas Van a subir Y bajar Exacto Ya decía yo Que no iba a ser Tan sencillo Vamos a bajar En esta ocasión Uy 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 Ay no Esa era para No puede ser Ok Unas lanzas Muy peligrosas Mal momento Y además Nos dejan los cristales En las puntas esas Entonces No nos está ayudando Tampoco mucho Hmm Me pregunto Si ya podría alcanzar No Todavía no me deja Alcanzar Esa cosa Bueno No pasa nada De todos modos No nos surge Y aquí solamente Era Oh Que menso Ah Se me olvida Cambiar a Shinobu Lo siento chicos Seguramente Algunos de ustedes Están convulsionando Lo sé Una disculpa En fin Déjenme ver Si encuentro Un buen checkpoint Para poder salvar De una buena vez Y eso parece El regreso Así que Si me regresa A un lugar Que ya habíamos estado Pues Ahorita Oh vaya Aquí si que tenemos Que avanzar Uy 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 Oh vaya Ese puede ser un Un gran combo Para los enemigos Oh vaya Los escombros me dieron Y me hicieron daño Uy 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 De verdad es que No te puedes distraer Ni un momento En este juego Porque si no Se pone bastante Méndigo Oh vaya Me regreso solamente Déjenme Vuelvo a ir hasta Ese punto Y ahorita Los veo Bueno Oh vaya Ya regresamos Con los arlequines Asesinos Solamente que Esquivar su golpe La mayor parte Del De vaya De la animación Y es todo No tiene mayor misterio Pero se me hace Interesante Que los hayan hecho Así De esa forma Tan curiosa Ah no puedo pasar Espera Si no puedo pasar Para donde es Hmm ¿Será por el medio? Oh claro Es por el medio Bueno Pues entonces Tenemos que irnos Por el medio Después de tener Que explorar todo Déjenme ver Si puedo curar A Shinobu Por aquí Oh vaya Ya llegamos Al punto de salvado Así que yo creo Que lo vamos a dejar Por aquí Antes de que Mi linda Shinobu Pues muera otra vez Espero que les haya gustado GameCard Y nos espero Sus comentarios Ahí abajo En la sección De comentarios No mal piensen Y Nos veremos entonces El próximo Fin de semana Con más gameplays Muchas gracias por verme Y hasta que el destino No se encuentre En la siguiente Batalla Hasta luego